Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Los saludamos esperando por una tarde inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado. Aparentemente será una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para poder observar un partido de fútbol con todos los condimentos. Por eso, amigos, no se vayan. Ya comienza la fiesta del fútbol. Este es uno de los gigantescos estadios que se ven aquí en Sao Paulo. El imponente Marumbi. Arrancó el encuentro. Colombia contra Catar Sánchez Barrios Arias Rodríguez. Buena chance para la contra. Es intensa la marca. No lo dejan pensar. Colombia se salva por poquito. Sánchez tuvo un timing perfecto para quitar la pelota. Los habían agarrado mal parados en esta. Falcao y el balón. Cuadrado. Barrios. 15 minutos de la primera parte. Sería bueno que alguno de los dos empiece a patear al arco. Menos por el bien del espectáculo. Aleja el peligro. Aleja el peligro. Con ese despeje. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Allí va a pasar. Cabecea puede ser. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! Se abre el partido no más. Está realizando un gran juego de equipo. Aquí vemos algo esencial. Y a la vez olvidado en el fútbol. En el pase corto y sencillo como herramienta de ataque. ¡Gol! 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 Se reanuda el encuentro. Estamos uno a cero. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. ¡Gol! 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 Fijate como el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados casi como volantes. Es una buena manera de contener la suerte. La subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Intenta un páser vacío. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Le pega desde ahí! ¡Gol! 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 Rodríguez, la saca corta. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Gol! Al final no la pudo meter. ¡Gol! 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 Rodríguez, la saca corta. ¡Gol! ¡Gol! Barrios. Falcao, recibe con peligro. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Miro el reloj y marca. ¿Qué marca, amigos, del fútbol? Que se ha terminado la primera mitad. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. Ahora sí, el señor Diego Latorre comenta esta primera parte. Reflejó su supremacía en cuanto a nivel de juego, pero no en el marcador. Al menos por ahora. Un poco por falta de condundencia y también por aciertos del rival. Muchos esperaban una diferencia más abultada, pero no fue así. El marcador indica 1 a 0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción, seguramente. Estábamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Colombia está ganando por la mínima diferencia. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! Amplía la ventaja. Dos goles y seguramente irán por más. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido. Estiraron la diferencia a dos goles. Es el momento ideal para apretar y forzar errores Si juegan con inteligencia, pueden sentenciar el partido Sigue, gran chance, gran ocasión Atención, pelota al área Mina, la saca lejos del área Barrios, la tira lejos de su campo Le ponen el cuerpo para moverlo Falta infracción, hay tiro libre Amarilla dice el árbitro y no hay nada que protestar Lo marcan, lo enciman todo el tiempo No quieren que la toque No me sorprende Rodo Recordemos que tuvo mucho que ver en el gol Abre muy bien la defensa con este pase Mete un centro Rechaza la pelota, bien defendido La juega bien hacia adelante Asegura hacia atrás y vuelve a empezar Gran pase a través de la defensa Y vuelve a recuperar el balón Ahí va el balón Le va a pegar Gol, 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 sí, gol 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 Golazo Están a solo un gol del empate Más allá del desvío Que fue clarísimo El gol se lo notaron a él Qatar está por hacer una modificación A ver quién se va Ahora la diferencia es solamente de un gol Este gol les permite creer en el milagro Veremos si se concreta El otazo largo y al hueco Gran pase al vacío A ver si llega alguien Brillante resolución, magnífico ¡Viva el fútbol, viva! La saca lejos, bien lejos Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posición La juega profunda Gran pase a través de la defensa La agarró genial Aquí está Sin problema La atajada del arquero Impresionante El enorme reflejo Para reaccionar Ante ese remate Que iba muy bien colocado Colombia Tiene el triunfo en el bolsillo Amigas y amigos del fútbol Se ha terminado el partido El árbitro decide finalizar El partido final del juego Atacaron y atacaron Fue una victoria trabajada Sacrificada ¡Viva el fútbol!